El pasado fin de semana trajo consigo destacados resultados en lo que al Deporte Urzones se refiere. Destacamos en primer lugar a la extraordinaria ciclista local de la Escuela de Ciclismo Osuna Bike Time, Claudia Segura Ortega, quien en la categoría Alevín Femenino se proclamó vencedora en el Campeonato de Andalucía BTT XCO 2022, llevando el nombre de Osuna a lo más alto del podio. Por otro lado, los equipos de fútbol 7 de las categorías de Prebenjamín, Benjamín Alevín y Femenino de las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Osuna, participaron en el 19 Torneo de Fútbol 7 celebrado en el Estadio de la Cartuja, dentro del denominado Día de la Provincia, que organiza la Diputación Provincial de Sevilla, en el que participaron un total de 64 equipos y en el que nuestro equipo Alevín se proclamó subcampeón de su categoría. En atletismo destacamos la gran actuación de Manuel Maldonado Alcázar, del Club Atletismo Urso, en el Campeonato de Andalucía disputado en la Ciudad Deportiva de Carranque, en Málaga, subiéndose al podio hasta en tres ocasiones a la categoría M60, con un bronce en la prueba de 800, una plata en 1500 y otro bronce en la prueba de 5000.